Bueno, ya sabemos, la marcha fue por odio a López Obrador, para defender a sus 200 plurinominales, pero no lo saben los fifís que marcharon. Ellos no saben que AMLO quiere que se eliminen a 200 plurinominales que no hacen absolutamente nada. No saben. Pero los que organizaron la marcha, sí lo saben. Y ellos están defendiendo a los 200 plurinominales. Pero los fifís no saben. Y nos dicen ignorantes. Y ya vimos, ¿no? A la señora que le dijo patarrajada a López Obrador. Una señora que de seguro recibe cada dos meses su ayuda de dinero y vociferando a media calle. Pero vean nomás, están bien desinformados. Y es que Televisa no ayuda para nada. Ni TV Azteca, ni Milenio, ni Fórmula, nadie. No ayudan. Porque si Ciro Gómez Leiva hubiese dicho en sus noticieros, los cuales escuchan estos fifís, que él hubiese dicho, pues es buena idea, ¿no? Acabar con 200 plurinominales que los estamos pagando nosotros. Es buena idea que a Lorenzo Córdoba no se le dé 20 mil millones de pesos, más de 20 mil millones de pesos cada año sin que haya elecciones. Y a los partidos políticos también. Si Ciro Gómez Leiva hubiese dicho eso, Joaquín López Dóriga, pues no hubiesen ido los fifís porque hubiesen escuchado a sus chayoteros, ¿no? Pero bueno, ya la información viene tres días después de la marcha. Vean lo que pasó y la desinformación de estos corruptos. Y bueno, ya para rematar con las mentiras sobre la reforma electoral, presentamos un video que hace un recuento puntual de las principales falsedades. Y bueno, agradecemos la colaboración de Infodemia. Corre, por favor. El pasado domingo 13 de noviembre, en la marcha INE, se expresaron diversas falsedades sobre la reforma electoral. Las principales mentiras que se reprodujeron sobre esta iniciativa son Bueno, pues definitivamente regresaríamos a los años en los que un partido hegemónico pues controlaba las elecciones y yo creo que si eso pasara el día de hoy con los planteamientos que hace esta reforma electoral, pues los 80 o 100 años del PRI quedarían cortos. Falso. La reforma electoral no propone que sea algún partido político o el presidente quien cuente los votos. Será el Instituto Nacional Electoral y de Consultas el encargado del conteo de votos. Dos. Con la reforma electoral, será el presidente Andrés Manuel López Obrador quien imponga a los consejeros y magistrados electorales. El nombramiento de los magistrados, el nombramiento de los consejeros por parte del presidente es una propuesta que no debe estar incluida y contra eso estamos, justo contra eso. Falso. La reforma plantea que sean los tres poderes de la Unión los que propongan candidatos para consejeros y magistrados electorales, quienes serán votados por los ciudadanos. Tres. La reforma electoral eliminaría la credencial para votar, popularmente conocida como INE. Porque pues es una identificación oficial donde defiendo mi derecho de ser un ciudadano mexicano. Para eso estoy aquí, porque pues no es derecho que lo quiten, no tiene ese derecho y no se lo damos. Esto es falso. En ningún artículo de la reforma enviada por el Ejecutivo se plantea la eliminación de este documento de identificación. Cuatro. La reforma electoral destruye al INE y atenta contra la democracia. Los temas peligrosos son dos o tres. Una es este tema de desaparecer al INE, crear una nueva institución, el argumento de que la gente va a votar por ellos, la gente hoy en día es el gobierno, entonces quedarse con el árbitro. Lo mismo con el poder electoral. Lo que quieren es que los jueces los ponga el pueblo. El pueblo hoy en día es el gobierno quedarse con los jueces. No podemos hoy perder esa oportunidad de defender este instituto. Pues quitarle el presupuesto. Vean al miserable Enrique de la Madrid, ¿eh? Él mismo dijo que lo que quiere AMLO es de que el pueblo los elija. Y dice el imbécil corrupto que como el pueblo es AMLO, pues vamos a elegir a buenos consejeros entonces y no a los ratotas que estos güeyes han impuesto. Vean nomás, ¿eh? Aquí, este corrupto sinvergüenza diciendo que el pueblo es AMLO y que eso no debe de permitirse. Ellos son los que quieren elegir el pueblo de ellos. Las cosas más peligrosas son dos o tres. Una es este tema de desaparecer al INE, crear una nueva institución, el argumento de que la gente va a votar por ellos, la gente hoy en día es el gobierno, entonces quedarse con el árbitro. Lo mismo con el poder electoral. Lo que quieren es que los jueces los ponga el pueblo. El pueblo hoy en día es el gobierno quedarse. Hoy nomás, el pueblo es el gobierno. Hoy en día, vean este sinvergüenza corrupto, hijo de corruptazo bandido. Que el pueblo es el gobierno. Y que este pinche pueblo pobre, este pinche pueblo que votó por López Obrador, por el mejor presidente que hemos tenido en los últimos 80 años, que este pinche pueblo que sí piensa que ya está enfadado de las tranzas de estos corruptos, va a escoger, va a votar a los jueces magistrados y a los consejeros. Vean cómo nos tienen miedo. Ellos quieren seguir poniendo a sus consejeros, este hombre tan corrupto sinvergüenza. Con los jueces, no podemos hoy perder esa oportunidad de defender a este instituto. Pues quitarle el presupuesto es aniquilarlo. Falso. La reforma electoral no pretende destruir al INE, busca su evolución en el INE para garantizar la realización de las consultas ciudadanas y la revocación de mandato. Cinco. La reforma electoral busca la reelección de López Obrador y sienta las bases de la dictadura. Pues que se pierda la democracia, que se pierda la libertad de exigir, que se lo apiñe un solo personaje y lo tome como un juguete para perpetuarse en el poder. Y a López le digo y le advierto de una vez, si él pretende aparecer en el 2024, yo me le aparezco. Es una estrategia de este señor, tu presidente, para que se vuelva a reelegir. Falso. La reforma electoral no propone la reelección del presidente de la república. Tampoco vulnera el equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Infodemia. Vicente Fox va a ir por AMLOS y este se queda en el 2024. Hasta ellos se creen sus mentiras. Hasta ellos se creen sus payasadas. Pero qué gente tan imbécil, de veras. Yo, como dicen mis amigos, creía más inteligentes a los fifís. Pero de verdad que son bien pasguatos.